Hola a todas, a todos y a todes, mi nombre es Irma Hermoso, yo soy creadora escénica con formación en arte teatral, egresada de la Escuela Nacional de Arte Teatral en la Ciudad de México, soy potosina, también estudié algunos añitos de ciencias de la comunicación y básicamente me dedico a trabajar en mi propia asociación, se llama Recurrente Arte, Memoria y Acción y básicamente esas son nuestras tres líneas de trabajo. Yo pienso que no podemos pensar en la labor de la mujer y más de la mujer artista sin pensar en patriarcado, es decir, el patriarcado finalmente es una superestructura que todos los que estamos vivos en este momento histórico nacimos y ya estábamos ahí. Si tenías pene o tienes vagina te organizan dentro de un lugar de la estructura bastante peculiar y si a eso le agregamos interseccionalidad, hablando por supuesto de condiciones socioeconómicas, de condiciones educativas, de espacios y territorios donde nacemos, por supuesto que podría decirte que la respuesta es sí y la respuesta es no al mismo tiempo, es decir, el trabajo de algunas mujeres artísticas por sus condiciones de privilegio o por sus propias luchas sociales ha sido reconocido y ha sido también parte de nuestra memoria y parte de lo que nos ha generado mejores condiciones de práctica en la actualidad, sí claro, y de hecho podemos nombrar muchas mujeres a lo largo de la historia, no solamente en el arte, sino en la ciencia, sino en la filosofía, sino en la historia, en la política, en la defensa de la tierra, en los derechos humanos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la estructura patriarcal siempre hace que sea mucho más difícil tanto la visibilización como las prácticas de producción como incluso el asunto de la toma de decisiones, ¿no? Hay mujeres en el arte desde siempre, todas hemos estado ahí, pero también es cierto que se le han dado lugares específicos a las mujeres. Por ejemplo, yo lo notaba en los casos del teatro en específicos que lo considero mi alma mater. Cuando tú hablas con un gran número de personas dentro del oficio, dicen mujeres y piensan actrices y piensan productoras, ¿no? Que son las productoras aquellas que materializan, que se encargan de hacer que lo que se conceptualiza se vuelva realidad, se vuelva material, y las mujeres que les damos voz, vida, cuerpo, mente, imaginación a esos personajes que son conceptualizados, pensados e imaginados generalmente por hombres. Entonces, le damos vida a las versiones de los hombres de las mujeres. Yo aquí compartiría una estrategia también como con toda la maña del mundo para tratar de abrir un poco la curiosidad, pero pensemos, por ejemplo, en una especie de brújula para mapear a estas mujeres, para encontrarlas, ¿no? ¿Quiénes son las mujeres que verdaderamente se convierten en un referente? Aquellas que logran visibilización. ¿Quiénes han sido estas mujeres? Pues hay, digamos, varios puntos en donde las podemos encontrar. Podemos empezar desde el privilegio, ¿no? Así de mujeres blancas, de clases altas, académicas, que podían acceder a ciertos círculos de poder y por lo tanto a cierto conocimiento, y ahí tenemos toda una generación que generalmente es reconocida por la historia oficial en todas las artes, en las artes plásticas, en las artes vivas, en las artes, bueno, las artes escénicas pensando en música, danza y teatro, porque eso es donde ponemos el cuerpo en vivo, en presente, y que es muy distinto a contemplar un objeto. Pero piensa en el tipo de arte que tú quieras, por supuesto desde la literatura, por supuesto ahora incluso desde el fotoperiodismo, desde el activismo social, desde el artivismo, ¿no? Desde la historia, desde la investigación histórica, y cómo eso repercute en el arte para cambiarnos la mirada. Y son aquellas mujeres las que han sido visibles por su posición de privilegio o bien por su posición de lucha. Que han visto una parte del sistema que no está, que se cruza con su inconformidad y con sus propias heridas, y entonces ponen el cuerpo en la lucha social y dicen no, y de alguna manera no es la institución o el Estado quien las legitima, sino su propio activismo social. Y en ese sentido podemos encontrar otro gran número de mujeres que tal vez no sean tan conocidas, pero que en gremios, en pequeños gremios, es decir, los artistas plásticos tienen estos referentes, las mujeres en las artes escénicas tenemos estos otros referentes. O bien aquellas que nos mantenemos en espacios liminales, que son como esas fronteras que colindan entre varias cosas, es decir, yo soy profesora, soy docente, pero la mayor parte de mi tiempo soy estudiante. Entonces, ¿en dónde encuentras mujeres o personas que han sido, por su privilegio, tenido acceso a legitimación, a visibilización? Mujeres que han trabajado en contra del sistema y que de alguna manera por esa lucha han sido visibles dentro de un impacto social, y mujeres que están en medio y que de alguna manera sirven de puente para reunir esfuerzos y hacer que desde este otro lugar, que no es este ni este y muchos otros, se generen cosas. Entonces, tú por ejemplo, ¿a quién recuerdas? O pensando ahora en que esto va también para estudiantes, ¿a quiénes ubican? O sea, ¿a quiénes podemos realmente reconocer? ¿Y quién podemos ver? Y si volteamos a nuestro salón de clases con quien tenemos al lado o echamos un ojito en el Zoom, ¿quién es de nosotras? ¿Quién es de nosotres? ¿Quién es hoy? Estamos desde el arte buscando formas distintas, no solamente de crear obras, sino de crear relaciones de producción hacia adentro. ¿Qué es la relación de la producción? Total, totalmente. Yo no creo que haya una sola mujer, en este planeta, que no haya sufrido violencia de género. No lo creo, sinceramente. Creo que el arte puede ayudar, sí, como, de muchas formas. De entrada, ensayando formas diferentes de estar juntas y juntos. Luego, pensando en imaginarios distintos, cómo podemos imaginar la realidad y cómo podemos representar una realidad que no es la que nos han estado contando. Si tú le preguntas al lobo la historia de Caperucita, no te va a contar lo mismo que si te la cuenta el leñador o te la cuenta la abuelita. Si estamos escuchando todo el tiempo la versión de quien tiene el poder, de quien domina, pues vamos a pensar que la realidad y la verdad de las cosas son solo desde ahí. Entonces, el arte sirve también para visibilizar otros modos de ver la realidad y de imaginarla. No solo describirla como es, sino de imaginar como puede ser. Movimiento es vida. Es decir, todo esto de la pandemia nos tiene a todos muy aislados, muy estáticos, muy en la cueva. Encontremos la forma de movilizar, no solamente la cuerpo, sino nuestro pensamiento, nuestros afectos, nuestros modos de ver. Busquemos acompañamiento, busquemos contacto. Aunque uno nos diga todo el tiempo, no estás solo, no estás sola, no estás solo. Lo que quieras. Es difícil a veces reconocerlo, ¿no? Como creerlo como una verdad. Y acordarnos que esto es un proceso en el que estamos todos implicados, todas, todes. Todos estamos ahí y nadie nos escapamos de haber ejercido violencia sobre otros. Porque tal vez a veces no sabemos cómo gestionar nuestras propias heridas, ¿no? Nadie nos escapamos de tener huellas de violencia en nuestro propio cuerpo. Es decir, lo que estamos tratando de construir es proceso con la mayor empatía, con el mayor pensamiento crítico, con la mayor sensibilidad. Entonces, que no nos sorprenda de pronto decir, ay, ¿cómo tú dices eso si tú cuando estabas chiquita le quitaste el... Ah, bueno, pues claro. Es decir, todos estamos aquí y estamos participando y hemos participado por mucho tiempo. ¿Cómo podemos hacer para romperlo? Encontrándonos. Y gracias por crear estos espacios para encontrarnos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!